No es fácil decir adiós, que difícil la despedida Mi triste despedida es el más reciente sencillo musical que viene promocionando Fabián Sierra, un joven artista quien desde muy pequeño se enfocó por la música tropical. Muy bonito, es muy hermoso, consiste en una despedida, como bien lo dice el título, y pues es una historia bastante bonita que deseo que la gente de acá de Barranca la escuche. Es música tropical y la avena artística yo creo que es de familia, mi papá canta y tengo un tío que también canta. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Me dedico hace un año y medio a la música. El cantante sanjileño, quien también ha compuesto sus propias letras, cuenta en las noticias que la avena artística es heredada por su padre, al igual que el gusto por este género musical. Yo he participado en el concurso, más de San Gil, más de mi tierra, y pues ahorita es que estamos empezando como la promoción así en diferentes municipios, ciudades, y estamos promocionando por lo que es mi primer sencillo. Sierra espera deleitar a todos los barranqueños con su más reciente sencillo. No es fácil decir adiós y qué difícil la despedida, dejar lo que uno más quiere es muy triste, se nos amarga la vida. Gracias.